A qué huele este estadio? Pues huele a alegría, a historia. La gente apoyándonos ahí hasta el final, como siempre. La verdad es que llevo muchos años aquí y todas las temporadas, cuando están para empezar, te entran muchas ganas de empezar ya la temporada, el primer partido aquí en el Bernabéu. Es algo que huele a historia, algo muy bonito. Tenéis ganas ya de jugar aquí. Sí, sí, estamos deseando. Hemos hecho una preparación muy buena y estamos con muchas ganas de poder jugar en nuestra casa. Aquí, como he dicho siempre, es siempre un honor, un orgullo jugar en el mejor club del mundo y por supuesto jugar en el mejor estadio. Así que con muchas ganas ya de empezar a jugar ya en el Bernabéu. Gracias.